La Secretaría de Educación de Guanajuato trabaja para regresar el sistema educativo a quienes abandonaron sus estudios y lograr que quienes están dentro de este sistema permanezcan y avancen en su trayectoria académica. Jorge Enrique Hernández Mesa, titular de la SEJ, reconoció que los estudiantes de nivel media superior y licenciaturas es quienes más trabajo ha costado reincorporar al sistema educativo, pero con el apoyo de 277 visores certificados han logrado reinsertar a las aulas a 34.514 estudiantes. Ha sido muy equilibrado, en realidad tuvimos una pérdida en todos los niveles, entonces estamos trabajando de forma general en cada uno de ellos, donde nos ha costado un poco tal vez más de trabajo es en media superior, y en superior, porque los estudiantes no es que no tengan la voluntad de ir, es que muchos se pusieron a trabajar. En la Feria Estatal de León 2023, los visores certificados han asistido al stand de la Secretaría de Educación en el pabellón Guanajuato para detectar y canalizar a personas que hayan abandonado o quieran terminar sus estudios, teniendo a la fecha 95 personas registradas para su reincorporación al sistema educativo y nueve visores registrados para certificación. Para Noti13, Gaby Bárcenas.